hola qué tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videito más para el canal en esta ocasión como siempre trayendo la información novedades de lo que vendría a ser el lanzamiento beta de este hermosísimo juego como es el universal truncimo lectern y crack está siendo desarrollado por la empresa de dual carbón bueno chicos y es que el día de hoy tenemos mucha más información para compartir con todos ustedes ya que nos hemos comunicado con los desarrolladores a lo cual pues les hemos hecho ciertas preguntas para sobre lo vendría a ser el cuando se va a comenzar lo que vendría a ser el mapa y bueno a los cuales ellos nos han respondido pero antes que nada de empezar con lo que vendría a ser esta información vamos a comenzar con los saluditos recuerden que en cada vídeo estamos saludando suscriptores y el día de hoy les tocó un saludito para ángel para joshua vilche para lilian maldonado benjamín patria israel alexis para sicario donald domínguez jose francisco brian look a luisa y a junior gámez un saludito para estos crack que siempre están ahí dejando su comentario su grandiosísimo like recuerden que si ustedes quieren ser uno en salir saludado en los próximos vídeos solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios y su grandiosísimo la y en próximos vídeos estarán siendo saludados bueno también te invitamos que si no estás suscrito al canal que suscribas para que no te pierdas ninguna de estas novedades e información nuevos lanzamientos entre otras cositas que vamos a estar compartiendo por aquí bueno chicos ahora sí vamos a comenzar con lo que vendría a ser la información que nos han pasado los desarrolladores y es que como pueden ver de fondo pueden estar apreciando lo que vendría a ser ya todos los camiones agregados de lo que vendría a ser esta beta en la cual va a ser lanzada próximamente chicos como pueden apreciar ustedes hay en el vídeo de fondo tenemos casi la mayoría de lo bueno tenemos nueve camiones 5 americanos 4 europeos que la verdad están bastante genial como pueden apreciar también estos están agregados en lo que vendría a ser pues su configuración estándar según lo que nos ha comentado dual carbón es que piensan agregar lo que vendría a ser el sistema para emplear lo que vendría a ser el chasis de estos camiones para que así tengamos camiones para lo que vendría a ser cargas pesadas cargas extremas recuerden que este cambio de este juego se va a basar también tanto lo que vendría a ser pues un poquito de los camiones estándar que hay ahorita lo que vendría a ser en la vida real pero también vamos a tener vamos a contar con lo que vendría a ser camiones para cargas pesadas para las cargas difíciles que vamos a estar transportando en este mapa en este hermosísimo juego según lo que nos dicen los desarrolladores es que empiezan a agregar lo que vendría a ser la versión de los chasis más alargados de 8 x 4 y también lo que vendría a ser 6 x 4 y 6 x 2 eso es lo que nos dicen los desarrolladores así que bueno esto está bastante que genial ya que pues cuando nos toque hacer cargas difíciles que van a estar disponibles en el juego que ya se los había comentado en vídeos anteriores pues vamos a necesitar de camiones súper potentes para transportar lo que vendría a ser todas estas cargas que van a estar disponibles que van a hacer para cargas pesadas que ya les había comentado en vídeos anteriores que dual carbón pues pretende agregar cargas difíciles en este hermosísimo juego otra de las cosas que nos dice dual carbón que ya después que termine lo que vendría a ser la configuración de los chasis de los camiones los cuales empieza a alargar o agregar lo que vendría a ser los chasis ya mencionados pues se va a empezar a comenzar a trabajar en lo que vendría a ser el mapa chico entonces él nos dice que de repente ya estaría para la próxima semana o en el transcurso de estas dependiendo de lo que lo demore la configuración de los chasis de los camiones que ya están agregados van a empezar con lo que vendría a ser el trabajo la implementación del mapa mucho que no me estuvieron pidiendo que dan y que por favor que les diga a los desarrolladores que se agreguen mapas un poco difíciles a lo cual pues dual carbón loja con nos ha mencionado o nos ha dicho que ya ellos tienen un mapa estándar en la cual pues piensan agregar al juego pero que si posiblemente se le puede agregar ciertas rutas difíciles ciertas rutas pues caminos complicados para que aquellas personas que les gusten este tipo de caminos de 10 de que este tipo de carreteras difíciles pues tengan la oportunidad de atravesar o de que puedan recorrer ese tipo de camino ese tipo de carretera no pero bueno chicos ya saben que ya bueno vamos a ver en el transcurso de esta semana cómo va la evolución cuando empiecen a agregar estos chasis alargar no a los 8 x 4 a los 6 x 4 y a los 6 x 2 pensarán con lo que vendría a ser la implementación del mapa más lo que vendría a ser los trabajos para que esta beta pues pueda ser lanzada recuerden que esta beta según los que nos dice duart calvón él pretende lanzar este o pretende ser lanzada y quiere hacer todo lo posible para que esta beta salga antes de que finalice este año y bueno solamente nos quedaría pues noviembre y diciembre para finalizar este año tenemos dos meses tenemos prácticamente casi como 60 días termina lo que vendría a ser ya el mapa y todas las cositas y el juego pues ya pueda ser lanzado a la google play para que podamos probarla en el transcurso de que antes de que termine este año bueno esa es la información que tenemos por aquí ustedes tienen alguna duda sobre esto pues déjenos saber en los comentarios yo creo que ustedes me digan qué tipo de camiones les gustaría a ustedes que alargaran porque según lo que yo entiendo bueno no sé si lo van a alargar a todos los camiones o todos los camiones van a tener la posibilidad de ser modificado a alargar el chasis más largo para cargas pesadas no lo sé todavía vamos a ver qué nos dice dual carbón más adelante y bueno si les gusta lo que vendría a ser esta información que se van a agregar pues no todo el mapa va a ser de rutas extremas pero si va piensa agregar ciertas vías ciertos caminos difíciles por ahí para que se nos complique un poquito más las cosas para aquellas personas que les gusta este tipo de carreteras y para poder cargar pues lo que vendría a ser cargas difíciles cargas pesadas en este tipo de carretera mientras espero que les haya gustado esta información y cuando tengan más información se la voy a estar compartiendo ustedes saben que me gusta mantenerlos informados de todas estas novedades y nada chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su grandiosísimo like y bueno vamos a darle también un like caso a dual carbón por todo el trabajo que está haciendo y bueno que se está esmerando para que podamos tener este juego antes de que finalice este año chicos así que sin más nada que decir chicos esto ha sido todo cuando tenga más información te las estaré compartiendo y nos vemos hasta la próxima mis cracks chao